Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avarienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC. Y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí en Olvia, que no Olivia. Ojo al dato. Con el ejército del terror de Ares. Un gran ejército que, bueno, hace ya tiempo que lo sacamos. Y lo hemos vuelto a sacar. En fin, estamos aquí con una población descontrolada. Menos 50, que se pondrá en el turno siguiente. Pero es que he estado mirando por aquí. Y es que, fijaos. O de esos, menos 14 y bajando. Y aquí, menos 14. Igual, obviamente. Aquí igual. Y aquí, obviamente, igual. Porque es la misma región. Es la región de Tracia. Pero, 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 para más Inri. Tenemos aquí Epidagnos en la región de Libia. Y con ello, pues, también tenemos Iadera y Delmiro. Del Minio, perdón. Con todas ellas, un menos 18. O sea, 66 menos 18. Lo cual no mola nada, porque se quedaría en 48. Así que, no, no mola, pero para nada. Luego, por otro lado, está Polonia, que está bien. Y las demás regiones, que más o menos, también están bien. Excepto, excepto la región de Akin. ¿Vale? Que es la región llamada Pannonia. ¿Vale? Que la compone, pues, Sigidun, Segástica. Perdón, Segéstica, que siempre lo digo mal. Y Akin. Recordad que Segéstica lo pillamos hace un capítulo o dos. Hace tiempo que no juego. Así que, perdonad si estoy un poco así en plan. Que no sé muy bien por dónde van los tiros. Pero, he estado mirando y como veis, está todo esto pillado. Aquí no puedo pillar más cosas con el dinero que tengo, etc. Así que, nada. Simplemente finalizamos turno. Y vemos que los Breucos, correcto, me voy acordando. Y la Confederación Celta está aquí al lado. Los Breucos los hemos echado y supongo que nos atacarán. Supongo, la verdad. Porque no sé qué otra cosa tienen que hacer. Aquí llevo yo una espía, es verdad, a Petrodaba. Más que nada para ver qué es lo que hay ahí. Y qué es lo que se cuece. Ya que tengo, pues, el ejército de Ares, ¿no? En Olvia. Y por lo tanto, podría estar más o menos cerca. Unos dos, tres turnos, como mucho. Así que, no sé, puede ser interesante. Por otro lado, vemos que Consensa lo han capturado otra vez los cartagineses, ¿no? Yo creo que al final... O sea, yo cuando lo vi hace ya tiempo, era de Cartago, pero luego fue Romano. Y ahora otra vez Cartago. No sé, no sé. Es cosas extrañas. Pero bueno. Aquí vemos un gran combate. Pues no, es una caca de batalla. Y por lo tanto, vamos a darle a Resolución Automática. Y lógicamente, la mejor, que sería un 98 de salud. Toma en toda la boca, chaval. Eso para que tragues bien. Pues muy bien. Uno menos. Perfecto. Aquí no hay más nada que hacer. Matar a los prisioneros. Y ya está. Yo siempre los mato. ¿Para qué los voy a esclavizar? No van a estar contentos. No van a estar contentos. Yo, gente contenta, no quiero. Así que, gente no contenta. ¿Vale? Perdonad que no he vocalizado bien. Vale. Otra cosa que sería muy interesante, que lo dije ya en anteriores capítulos, sería lo de las rutas comerciales. Pero realmente no sé cómo piratearlas. Ojo. 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 Aquí tenemos ya una batalla muchísimo más señorial. Ya que, por un lado, vale, sí, tienen poca moral. Prácticamente tendrán una moral de 45, si no me equivoco, ¿no? Y, bueno, poca defensa, buen ataque más o menos. Pero vamos, calidad media-baja. Y, por lo tanto, nosotros tenemos una calidad media-media y con algunas cosillas altas. Así que, no sé. Yo creo que va a estar bien la partidilla. Así que, nada, vamos a ello, supongo. Y esto, como siempre, pues se me laguea un poquito. Vale. Confederación Celta. Los lobos aulladores. Pues más van a aullar cuando estén en la batalla y le estemos clavando todas las flechas, todas las piedras y todas las lanzas. Y los osos desvergonzados. ¿Por qué? Porque se las vamos a meter por el ojal. Así que, bueno, vamos a ver. Es un ejército de, no sé de cuántos números. Son 1.100, 1.200 y 1.200. Uno 2.400 contra la mitad, que serían unos 1.200 o 1.500 incluso. Así que nos enfrentamos al doble de número, prácticamente, podríamos decir, ya que, bueno, no sé si los honderos y arqueros son los mismos en número que las unidades militares de estas, ¿no? De tierra. No me sale la palabra. Pero bueno, no lo sé. Ya veremos. Ya veremos. Tengo ganitas. Tengo ganitas. Y ojo al dato. Vale. Aparecen todos por lo que veo aquí enfrente. Por lo cual, creo que va a estar fácil defenderlo. Vale. Creo. No sé. Llamadme loco. Pero creo que esto solamente es un ejército. Y creo que los osos desvergonzados tienen que venir por otro lado. Bien. Como está aquí, pues lo mejor va a ser atacar. Vale. Lo mejor va a ser ponernos en una posición de aquí para que así no lo podamos cargar fácilmente. Comenzamos batalla ya y comenzamos a desplegar. A desplegar, a desplegar, a desplegar, a desplegar. Ah, 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 ah. Vale. Corriendo. Vamos a quitar esto también. Que luego se olvida lo que pueda pasar. Y más gente por aquí. A ver. Me cago en todo, que no le he dado. Venga. Compañeros. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos a alargarnos un poquito más si cabe. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y yo creo que una cosa así ya está. Muy bien. Ya estamos disparando. Podríamos disparar todos con disparo incendiario. Lo cual reduciría la moral bastante bien. Y vamos a poner muro flita, la verdad. Y a estos no. Estos simplemente se van a quedar por aquí. Se van a encoger un poquete. Y a lo mejor no sé lo que van a hacer. No sé lo que van a hacer. Pero de momento se van a encoger. Bien. Por otro lado. Estos están aquí. Pueden cargar perfectamente. Así que carguen contra el general. Sí, contra el general. Así que nada. Los honderos también van a disparar contra el general. Libertos de leva. Venga. Contra los libertos de leva. Y los honderos. Los arqueros que diga. También van a disparar. Pero ya con disparo normal. Así que nada. Vamos a ver cómo caen estas unidades rápidamente. Que eso sí. Me encantan los malditos escudos. Me encantan. Fijaos que le estamos haciendo ahí. Vamos, 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 vamos. Madre mía. Locurón. Locurón. Vale. Vamos a quitar esto. Y vamos a atacar por aquí. A esta unidad. Que es un poquito más pequeñita. Y esta unidad. Pues nada. Está ahí aguantando. Como es posible. Y ya está. Muy bien. Mientras tanto. Aquí le estamos haciendo la del embutido. Prácticamente. Y por aquí. Deberíamos luchar contra estos honderos. La verdad. Por detrás. Como veis. Hay otro ejército. Pero de momento no nos llama mucho la atención. Aquí tenemos que ir a por él. Rápidamente. Vamos a quitar. Esto lo tenemos quitado. Perfecto. Pues nada. Parece que queda ya poquito. Vale. Este ejército se va a ir. Y bien. 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 Vale. Lo único. Lo único que no me gusta. Es que mi general está sufriendo algunos daños. ¿No? Es lo único que no me gusta. Pero vamos. Por lo demás. Está bien. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y vamos a empezar a abrirnos. Muy bien. Ahora nuestro compañero este. Se va a ir más para acá. Y aquí. Y aquí. Supongo que. Bueno. El momento. Está esto bastante bien. Estamos aguantando aquí. De forma espléndea. Sí señor. Aguantar. Aguantar. Ahí está. Sí señor. Sí señor. Espectacular. Y bueno. Pues pronto caerán. Pronto caerán. Se van a desmoralizar. Dentro de nada. Y estas unidades. Yo creo que deberían ser suicidadas. Dentro de lo que cabe. Aunque como ya veis. Aunque como ya veis. Vale. Vamos a empezar a disparar. Con los honderos. Para acá. Porque si no. Chungo. Si no. Chungo. Si no. Chungo. Vale. Vamos a atacar aquí. Y los arqueros. Que se pongan también a disparar. Por aquí. Vale. No sé si llegarán. Correcto. No llegan. Pero bueno. Me da igual. A por estos. Y el general. A por estos. Muy bien. Y estos. También a por estos. No sé. Bueno. Perdonadme. Por el pause. Y por el cortecillo. Porque me he tenido que ir. Un momentillo. Bien. Lol. Aquí hay problemas. Vale. Ahora que me fijo. Aquí hay problemas. De lo que vienen siendo flechas. A ver. Las ondas. No le dije que disparasen a estos. Porque no han disparado. Es mi pregunta. Vale. Esto ya se pueden largar. Para esta parte. Y que descansen. Oh yeah. Mequirea. Y por otra parte. Por otra parte. Estos están ahí disparando. Y estos están disparando. A estos arqueros. Los cuales tienen de armadura 10. Y estos tienen de armadura 15. O sea. Tienen más armadura. Lo que vienen siendo los. Los honderos. Lo cual. Me sorprende un poquete. La verdad. Vale. Espero acabar con ello. Rápidamente. Venga. 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 A lo mejor debería haber utilizado alguna habilidad del general. Vale. 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 Ya está. Ya no disparen más. Ya no disparen más. Y vosotros igual. Ya 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 ya. No disparen más. Perfecto. Más que nada porque se gastan los proyectiles. Bien. Y los vamos a necesitar a saco Paco. Así que nada. De momento esto va así. De momento esto va así. Estos que descansen un ratejo. Que están ahora mismo sin resuello. Así que bueno. Y esta unidad. Estas unidades. Perdón. Guerrero Celta. No tienen mucha armadura. 45. Y moral base. 49. Más o menos lo que yo he dicho. Anteriormente. Que decía que tenía una moral de 45. Más o menos. Aunque como estarán un poquito mejoradas. Pues habrán llegado al 49. Madre mía. Todo lo que viene por aquí. Está cansada. Eso es bueno. Y han perdido a un general. Esta unidad está fresca. Caballería. Lógico. Activo. Vale. 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 Pero bueno. Esta unidad debería estar descansando. Y por lo tanto mejorando. Vale. Pues por lo cual. Por lo cual. Lo que vamos a hacer. Es avanzar. Bien. Avanzar. Vamos a avanzar con estos también. No sé muy bien. Yo. Mi intención sería cortarle el paso por aquí. El problema. El problema surge que sin dar la vuelta no podría. Esto es como lo de la película de 300. No prácticamente. A ver. Espérate que me está esto entrando un poco de miedito. A ver. Vamos a colocarlos aquí. Y esta unidad que venga ya corriendo para acá. Que me está entrando mucho miedo. Vale. Esto está. Estos pueden disparar. Pues que disparen. Y vamos a quitar esto. Vale. 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 Esta caballería tiene poca armadura. Creía que iba a tener un poquito más de armadura. Madre mía. Como caen. Otra andanada ahí. Vamos. 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 Cae. Dijo usted. No. No. Sin insultos. Sin insultos. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Vale. Y estas unidades ya están. Muy bien. Muy bien. Vale. Perfecto. Por otra parte están los arqueros. Los cuales le voy a quitar esto. Porque no quiero gastar flechas innecesariamente. La verdad. Y vamos a avanzarlo un poquito más. Ya que ellos tienen menos proyectil. Menos proyectil no. Menos área o menos radio de fuego. Bien. Aquí está nuestro general. Vamos de menor a mayor. ¿No? Como podéis observar. Pero bueno. Vale. Vamos a llevar a estos compañeros por aquí. Los cuales van a aguantar bien. Espero. Una cosa. No. Menos incluso. Sí. Yo creo que así va a estar. Luego. El general va a estar. El general no. Perdón. Este otro va a estar más o menos por aquí. Y el general estará. Yo qué sé. Pues pillando esta otra zona. Mira. Si por aquí puedo ponerme. Así que venga. Bien. Vamos a ver. Esos arqueros. Que disparen a estos guerreros celtas. Los cuales van a pillar dentro de nada. Venga. 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 Ahí. Ahí. Flechas y piedra. Flechas y piedra. Flechas y piedra. Como mola. Flechas y piedra. Flechas y piedra. Como mola. Vale. No sé si intentan rodear o algo. Pero está claro que no lo van a conseguir. Está clarísimo. O a lo mejor sí. No se sabe. Vale. Esto podríamos ponerlo así en plan. Vale. A por ello. Esto a resistir. Y esta unidad la voy a dejar tal cual. Vale. Mientras tanto. Esto. A disparar aquí. Y estos otros. A disparar también por aquí. Venga. Guerreros con hacha. Que no tienen que tener mucha armadura. Pues sí que tienen. 65. Vale. Será la unidad fuerte. Supongo. Así que nada. Aquí aguantamos. Tranquilamente. Y aquí dentro de poco. Intentaré avanzar un poquito más. Esta unidad no la pienso mover. Y esta unidad la pienso poner a disparar ya. Tenemos que ponernos a disparar. Porque es que si no. Parece que no. No hacemos nada. ¿No? Pero el momento. Aguantar. Podemos aguantar muy. Pero que muy bien. Y aquí podemos entrar ya. Vamos a entrar ya con esta unidad. Esta otra unidad. Podría incluso también entrar. Pero está muy bien como está. Y esta otra unidad. También se podría poner. Pero también está bien dentro que cabe. Así que nada. Simplemente esto lo están controlando. Están cansados. Están sin resuello. Muy cansada. Así que bien. 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 Está muy bien. Qué bien. Qué bien. Hoy comemos con Isabel. Vale. A ver. Vamos a colocarlos aquí así. Vamos a ponerlos como están. Y los honderos vamos a ponerlos también más o menos de este lateral. Perfecto. Como veis tengo bastante ondas todavía. Bastante munición. Por lo cual. Bueno. Pues. No hace falta todavía nada. ¿No? No tenemos ningún problema. Bien. Estos se van a ir cansando dentro de nada. Y esta unidad está haciendo casi semi derrotada. Por lo cual. Eligera del combate no estaría de más. Así que. Venga. Vamos a cargar un poquito. Y vamos a cargar un poquito más. Y. Vamos a por ello ya. Rápidamente. 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 Mente. Mente. Bien. Esta unidad puede ser derrotada dentro de poco. Porque fijaos. Son siete unidades solo. Bien. Esta unidad puede bajar. Por aquí. Tendría que bajar por aquí. Y estas unidades. Realmente podrían disparar proyectil. La verdad. Así que nada. Vamos a colocarnos aquí. En esta posición. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y se van a poner a cargar. Muy bien. Por otra parte. Esta otra unidad. Que se ponga también a cargar. ¿No? Digo yo. Porque ya que estamos. Y luego. Estas otras unidades. Podríamos hacer aquí un buen frente. ¿No? Una muy buena defensa. Lo que pasa. Lo que pasa. Es que primero. Nos podrían rodear por aquí. Y segundo. Es que no llegaremos a tiempo. Porque primero tiene caballería y demás. O sea. No mola mucho. No mola mucho. Bien. Vamos a ver qué pasa aquí. Compañeros. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cargar. Cargad. Estos tienen que ser los guerreros con hacha seguramente. Infantería con lanza. A ver. Estos. ¿Cómo se llaman? Guerreros con hacha. Que es la unidad fuerte supuestamente. Pero bueno. Aún así. Están bien. Han hecho un buen trabajo. Esos guerreros con hacha. Pero aún así. Insuficiente. Para mis espartanos. Sí señor. Madre mía. Qué combate. Huyen. Huyen despavoridos. Sí señor. Y vámonos para acá. Vámonos. 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 Y por la retaguardia. Sí señor. Vale. Aquí además estamos disparando de mientras. Lo cual tampoco me mola mucho. Porque estamos gastando lo que viene siendo flechas. Vale. 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 No. No. Vamos a quedarnos quietecitos. Creo que voy a dividir el ejército sin querer. No pasa nada. Vamos a colocarle una cosa así. Y el otro igual. Prácticamente. Vale. Huyen. Perfecto. Nuestra es la victoria. Y aquí. Ojo con lo que queda. Porque hay miedo. Hay miedo. Tenemos aquí guerreros con lanza. Los cuales tienen bastante armadura. 65. Y podrían aguantar bastante. Y está fresca esa unidad. Así que habrá que. Habrá que rodearla. Y habrá que disparar. Lógicamente. Bien. Esta unidad no dispara. Pero esta sí. Eso es bueno. Que esta unidad sí que dispare. Y que vaya cansándolos un poquete. Fijaos. Ya muerto hay uno. De una pedrada. Así que perfecto. Luego aquí está su caballería. Su caballería. Más caballería. Infantería cuerpo a cuerpo. Guerreros. Esto va a ser complicado ganarlo. Finalmente. Me lo veo. Yo lo noto. Lo noto. Vale. Pues nada. Habrá que hacer aquí una especie de fortaleza. Vamos a intentarlo. Vale. Pero antes. 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 Voy a también a poner. A disparar. A estos arqueros. Ya que. Es el momento. Vamos a disparar incendiario. Vamos a ver como se ve. Y vamos a. Vamos. A echarle la moral por los suelos. Ya que la moral suya tampoco es gran cosa. ¿No? Y ahora. Pues empezarán a huir seguramente. Bueno. Ahora no. En una. En. Cuando vayamos todos a la carga. Seguramente. Así que nada. Vamos a. Movernos por aquí. Y a movernos también por aquí. Hay miedo. Hay miedo. ¿Estos cuáles son? Las coplitas. Vale. Me acaban de lanzar. Muy buena. Muy buenos jabalinazos. Pero aún así. Aquí hay una unidad. Que debería pillar en cero coma. Pero se larga. Vale. Vamos a intentar. Quedarnos por aquí. Y mantenernos. Aquí no habrá honderos. Ni cosas así. ¿No? Perfecto. Bien. Estamos disparando todos. ¿No? A esos guerreros con lanzas. Sería bastante interesante. El disparar. Vamos a por ellos. Y. Aquí una caballería está muriendo. Perfecto. Vale. A ver. Esto tiene más penetración. Por lo tanto. Luchar contra esos guerreros con lanzas. Es muchísimo mejor. 96. Perfecto. Fijaos como van cayendo. Vamos a seguir disparando. Ahí está. Ahí está. Hasta copaco. Y aquí aguantar como sea. O sea. Como sea. Como sea. Muy bien. Seguir. Seguir. Bueno. Esta unidad está bien disparando aquí. Y esta otra unidad debería disparar también por aquí. Y esta unidad se va a hacer esto. Y va a ir a por ellos. A saco. A saco. Paco. Luego. Dos unidades de aquí deberían disparar a estos. Y otras dos. A estos otros. Yo que sé. Esta unidad está pillando. 66. Vale. Podemos. No sé yo si podemos. Vale. Vamos a seguir disparando aquí. Y vamos a minarle un poco la moral. Mientras tanto. Esto. Seguimos con el disparo incendiario. Ahí está. Vamos a disparar una andana de aquí. Los que puedan. Claro. Que será poco ya. Pero algo podrán. Así que venga. Y se larga. Ahora a por estas unidades. Rápidamente. Y a por ellos. Ahí está. Sí señor. Hecho. Hecho. Prácticamente. Vamos a mierda. Mi general ha muerto. Mi general ha muerto tío. No. No. Mi general ha muerto en una gloriosa batalla. Bueno. La verdad es que. No ha podido tener mejor fortuna. Nuestro general. ¿No? Dentro que cabe. Puesto que ha muerto en combate. Así que nada. Seguir. Qué lástima. ¿No? Qué lástima. Bueno. Solamente me quedan dos. O sea. Me quedan los hoplitas periecos. Y continuar. Continuar. Vamos a continuar. Para acabar con ellos. De lo que sea posible. De la forma que sea posible. Vamos a quitar esto. Y vamos a poner esto. Y algunas piedras más deberán caer. Supongo. Así que venga. Fijaos. Aquí hay unos cuantos que están. Están ahí como. No sé. Están como pillados. ¿No? Vale. Pues nada. Vamos a por ellos. Y vamos a finalizar el combate. Y vamos a finalizar el combate. De este modo. Que bueno. Realmente. Realmente ha sido bastante ajustado. Una victoria bastante ajustada. Puesto que. Uf. Ha sido bastante complicado. En realidad. Así que bueno. Han quedado. Han sobrevivido algunos espartanos. Y bueno. Con eso dentro de lo que cabe. Me conformo. Dentro de lo que cabe. Están ahí agotados. Los pobres. Pero. Eh. Han hecho un gran trabajo. Sí señor. Ahí está. Ahú. Ahú. Han perdido su general. Me cago en panini. Han perdido al general. El general enemigo ha muerto. Sí. Pero. Nuestro enemigo también. Lo que no sé. Es cuando. Nuestro hombre ha abandonado el campo de batalla. Nuestro general ha caído. Cuando nuestro general cayó. Algunos. Abandonaron. Ay señor. En fin. Vamos a dejarlo aquí. Abandonar batalla. Madre mía. Ha estado bien. Ha estado bastante bien. Y. Finalizamos. Finalizamos. Sí señor. Eran bastante. Eran dos mil trescientos contra mil doscientos. Y nosotros estábamos más o menos cansados. Y. Uf. Ha sido costoso. Porque ellos tenían bastante infantería. Bueno. Una cosa técnicamente que he hecho. Bueno. Ni bien ni mal. Es que está por los dos lados igual. Es que claro. El ejército suyo va a sobrevivir. Lo que pasa es que va a tener un nuevo general. General. Y eso es lo único malo. Que va a tener una unidad más o menos buena. De nuevo. Yo también voy a tener una nueva unidad. La verdad es que ha sido una lástima que. Que nuestro general haya muerto. Pero. Ha muerto en una batalla bastante honorable. Y como veis aquí han subido todas las unidades prácticamente. Menos una. Y además. Hay otras unidades que han sobrevivido. Así que está muy. Pero que muy bien. Así que bueno. Simplemente los matamos a todos. Claro que sí. Y a ver si os vais de ahí. Madre mía. Voy a intentar ir con el ejército que tengo al lado. Contra esa confederación. Antes de que me vuelvan a atacar. Porque creo que un nuevo ataque. Sería peupérrimo para nosotros. ¿No? Ya tuvimos en el capítulo anterior seguramente. Tuvimos ya un ataque de estos. Y más o menos salimos bien parados. Gracias al proyectil. Perdimos unidades de infantería supongo. Pero bueno. Anaxandridas. Gran general. Pero. 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 Creo que ha muerto en un momento bastante. Bastante. En el zenith. ¿No? Prácticamente. En lo mejor que estaba. Más que nada porque el pobre ya se iba a morir de viejo. Y lo mejor que podía hacer. Era morir en una batalla. En una gran batalla. Como era defendiendo su pueblo. ¿No? Así que. Lo aceptamos. Aceptamos esa muerte. Con un poco de pesar. Pero. Honradamente. La revuelta de esclavos es inminente. Ojo aquí. Que no me mola. Vale. Es verdad. Esto se me ha olvidado. Mierdi. Bueno. No pasa nada. Mientras tanto el deber llama. El orgullo de Prick. Le hemos perdido a un gran general. Ahora necesitamos a otro nuevo. Oropo. Perdón. Eropo. Eropo no me mola el nombre. Cosma. Me. Me mola. Vale. A ver. Un 333. No sé si eso tiene algo que ver. Y Dionisodoro. Vale. Pues vamos a confiar en el que es el peor de todos. Que sería este. Prácticamente. ¿No? Pues. Venga. Es que no me mola. Tío. Me mola más este. Dionisodoro. Hola. ¿Cómo te llamas? Dioniso. 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 No es Dioniso. Lo vamos a apodar Dioniso. Pues nada. Le ponemos a Dioniso. Aunque perdamos 3 Geronte. Que no sé muy bien por lo que es. Pero bueno. Y aquí. Y aquí. Madre mía. Madre mía. Vale. Esto está mejorando. Joder. Esto está mejorando. Aquí la revuelta va a haber. Madre mía. Las revueltas que van a haber. Madre mía. Las revueltas que van a haber. Vale. Esto hay que mejorarlo ya. Aquí habría que aguantar lo máximo. ¿Por qué? Porque pasamos a 8. De 4 pasamos a 8. ¿Vale? Eso estaría genial para nosotros. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo. Aquí tendríamos que mejorar esto. Pasamos de 2 a 4. Por lo cual creo que es algo importante. ¿Qué pasa si pillamos esto? Que ya no voy a poder pillar lo otro. Correcto. Me cago en Panini. Así que nada. Habrá que rezar al dios Kratos. Y habrá que temer un poquete. Habrá que temer. Vamos a jugar un poquito con las cosas. Tenemos 2. Espero que no baje a menos 19. No creo que vaya a menos 19. La verdad. Realmente no creo. Menos 16. Y eso sin nadie. Si metemos a este pringate aquí. Se calmará. O sea. No estará tan negativo. Bien. Esto está en menos 7. Ahora me salgo yo de aquí. Y tú entras. Y más 8. Genial. Más 8 con este dentro. Claro está. ¿Qué pasa? Que en cuanto yo me largue de aquí. Estará en menos 6. En menos. Ah, vale. Aquí lo pone. Menos 6. Que no lo veía. Bien. Bien. Tenemos que aguantar 2 turnos. ¿Aquí aguantaremos 2 turnos? Es la gran pregunta. Yo creo que no. Porque es menos 16. Y aunque entremos será menos. ¿Cuánto? Menos 12. Menos 14 quizás. Supongo que menos 14. Menos 14. Es que no llegamos al siguiente turno. Es que no llegamos al siguiente turno, señores. Aunque aquí, bueno. Nos tendríamos que cambiar de nuevo. Nos tendríamos que cambiar de nuevo. E incluso quedarme aquí. Bueno, da igual. Me voy adentro a ver qué es lo que pasa. Menos 13. Vale. No es menos 14. Lo que cabe. No es menos 14. Y aquí. Estaría bien también mejorar esto. Vale. No puedo mejorar nada. No. Pues no pasa nada. Aquí que puedo mejorar. Algo que me dé. Es que no me da nada. O sea. Y esto que lo que da. Más 2 al orden público. Y no puedo mejorar el otro. Porque no puedo. Me cago en panini. Este es un 5 turno. Todos son 5 turnos. Me cago en todo. Vale. Esto está. Esto está complicado. Cuanto menos. Aquí creo que vamos a tener que perder. Iconio. ¿Dónde está Iconio? Compañero. Iconio. Vamos a ver Iconio cómo está. Es que son las dos iguales. De grande. Vamos a tener que perder. Una provincia. Por los esclavos. Lo malo que los esclavos. Ya sabéis que son bastante potentillos. Bien. Aquí tenemos un. Lo que viene siendo un general. Podríamos traerlo para acá. E incluso podríamos pillar. Esto. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a hacer una cosa. Menos 11. Y aquí tenemos. ¿Cuánto tenemos aquí? 6. 6 positivo. ¿No? Vale. Vamos a intentar llevarlo para acá. A ver si esto sube. Sube por favor. Pero es que parece que no sube. Me cago en panini. Bueno. Parece que no sube. ¿Y esto ha bajado? No. No ha bajado. Entonces nota este da igual. Los barcos no apoyan. No dan moral. No me mola. Espero que ahora no me ataquen. No me mola esto nada. A no ser. A no ser. Vale. Tengo una nueva idea. Y la nueva idea. Es. Claro. Pero la nueva idea no la puedo hacer. No la puedo desarrollar. En realidad. Porque esto cuesta 1.700. Tío. Empecino. Y aquí me cuesta. Un montón. 2.000. ¿Estamos locos? ¿Por qué tío? Tanta diferencia. No entiendo. Roda. Se puede mejorar también. Que esto está positivo. Pues. No sé qué hacer realmente. Vámonos para la otra parte. Madre mía. Eso está. Un poco decayendo. ¿No? Vale. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. En Seguística. Que nuestro ejército estará deteriorado. Está en menos 22. Bueno. Lo que hay. Tenemos un nuevo general. Algo. Algo. Esto que es. Mejorar. ¿Lol? Pues ya lo he mejorado. No entiendo. ¿Y estas flechitas? ¿A qué vienen estas flechitas tío? A ver. Yo a mi general lo he mejorado. Me alegro. Ah. Vale. Aquí. Vale. Mejorar. O sea. Puedo mejorar todas. 41. Y pasamos a 41. Pues vale. O sea. Pasamos muy poco. Ah. Vale. Pero ya está. ¿No? Ya no hay más. Vale. 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 Bueno. No lo entiendo del todo. Pero en fin. Es lo que hay. Pueblo. Pueblo. Herrero. Esto estaría muy bien. Pero no podemos mantenerlo. Así que tenemos que deshacerlo. Bien. Por otra parte. Esto lo vamos a tener. Esto también. Eso va a estar genial. Y Singidun también va a tener esto. Que va a estar también muy. Pero que muy bien. Por lo tanto. Vamos a tener aquí una muy buena moral. Y este ejército. Podrá salir a pasear. A pasear va a salir ya. ¿A dónde? A por estos pringahetes. ¿Por qué? Porque estos pringahetes. Sí. Tienen infantería y demás. Una, dos. Pero lo tienen desgastado. Eso es lo primero. Lo tienen desgastado. Y lo segundo es que voy a ir a por ellos ya. Bien. ¿Por qué? Porque si no. Tendría que esperar. Y no hay ganas. Así que nada. Creo que esto lo voy a cortar. Porque es una batalla bastante caca. La haría así. ¿Vale? Pero es que. Fijaos lo que me da. 75%. Y no sé tío. Creo que no me mola. El 75%. Estas unidades que están tan bien. ¿No? Realmente. Así que. Mejor. La hago. La lucho. Pero lo hago en un corte. Porque si no. Se nos va a ir de tiempo. Así que nada. Un cortecito. Y vuelvo. Bueno. Pues. Una victoria decisiva. Como veis. Y espero. Espero que el ejército de Confederación Celta. Sea exterminado. Sea exterminado por completo. Haya finalizado. Ya que. Bueno. Es lo que espero. La verdad. Y. Sí señor. Perfecto. Genial. Los eliminamos. Claro que sí. Ah bueno. Aquí había otra cosa. Que era liberar. No. Esclavizar. Vale. Nada. Los matamos. Aquí no hay piedad. Incrementar rango de Damon. El cual lo vamos a mejorar. Y. Ahí. Huye uno. El cual no sé realmente a dónde se ha alargado. El otro ha huido. Pero bueno. Espero que me dé tiempo a volver. Ya que está esto en menos 31. Y me va a dar tiempo. ¿Segura? No. No me va a dar tiempo. Creo que no me da tiempo. No. No me da tiempo. Bueno. Está en menos 31. No pasa nada. Ya. Ya llegaremos. Bien. Por otra parte. Podemos mejorarlo aquí. La batalla finalmente no la han enseñado. Pues me parece una tontería. Y aquí vamos a mejorar virtud. Aunque. Podrían ser interesantes. Otras. Como por ejemplo. Esta. ¿No? Que la moral. Así huyen más rápido. Y le doy caza cuando están huyendo. También. Ofensa. También podría ser interesante. Rapiña. Bueno. Dentro que cabe. Pero creo que me interesa bastante más. Lo que viene siendo virtud. De momento. Y esto ahora está en menos 29. En vez de menos 31. Algo es algo. Y. Y al final se nota. Bien. Por otra parte. Esto está en menos 21. Pero positivo. De momento. Y. Y. Vale. Pues nada. Sufriendo. Sufriendo como siempre. Bien. Y esto está en cero. Ojo. 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 Que está bien. ¿Vale? Esto ya está. Por fin. En cero. Bien. Por otro lado. Por otro lado. Tenemos. All via. All via. Que está ya en menos 17. Recordad que antes estaba en cero. Y menos 50. Ahora está en menos 50. Y. Menos 17. Y. Próximamente. Veremos. Como está. Esto lo podemos desmantelar. O convertir. Vamos a. Lo. Que es lo que he hecho. Convertir. Ah no. Solamente se puede desmantelar. Porque lo desmantelamos. Pues. Y no tengo money. Para. Hacer. Otras cosas. Ah. Que lástima. ¿No? Podría incluso. Quitarme este. Pero esto. Lo estaré haciendo. Porque será importante. Seguramente. Pero esto. Yo creo que sería. Más importante. Y todo. Pero bueno. Ya lo haremos. Ya lo haremos. En el siguiente turno. Y por ello. También. En el siguiente capítulo. Que espero tener dinero. Aunque. No creo que pueda soñar. Con mucho. Por otra parte. Aquí estamos. En positivo. 6. Y estamos. En menos 94. Así que. Seguimos sufriendo. Con eso. Que lo hemos. Lo cambiamos. Al principio. Y aquí estamos. En menos 13. O sea. Menos 94. En el próximo turno. Así que. Chungo. 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 Y aquí todavía. Quedan 3 turnos. Y aquí quedan. Aquí quedan. Me parece. Dos turnos. ¿No? No. Tres turnos. También. Ah no. No. Perdón. Sí. Aquí quedan 3 turnos. Y aquí entonces. ¿Qué es lo que hay? Ah no. Aquí también 3 turnos. Pues fíjate. Todo por 3 turnos. ¿No? En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Yo finalizaré ahora turno. Supongo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!